Con apoyo de personal de Dirección de Desarrollo Social se entregaron láminas galvanizadas que donaron el Club Rotario de Mérida, la Iglesia Metodista Cristiana perteneciente a la comunidad coreana y a la Fundación Bepensa, a lo que se sumaron 1.030 cubrebocas entregados por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estos apoyos beneficiaron a 14 familias del asentamiento irregular de la colonia San Luis Sur Sununcan y a otras más de zonas aledañas. El próximo lunes 17, a partir de las 17 horas, se realizará el Conversatorio Políticas Públicas hacia el Pueblo Maya, que contará con la participación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Síndico Municipal Diana Canto Moreno y del Coordinador Regional del CIESAS, UNAM, Jesús Lizama Quijano, como parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se realizarán del 17 al 20 de agosto y serán transmitidas a través de la fanpage oficial Mérida Educación. Según informó el jefe de departamento del Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya, Marcos Pech Nahal. En el marco del Día Internacional de la Juventud, que se celebró ayer, se llevó a cabo la sesión de trabajo virtual de la Comisión Juvenil de Transparencia Mérida, en la que Iván Díaz Covian, presidente del Comité Municipal de Desarrollo Juvenil y también integrante de la Comisión, presentó los cuatro ejes de trabajo de la misma, que se dividen en sensibilización y percepción, capacitación, participación ciudadana y difusión, y se busca a través de diversas actividades adentrar a las y los jóvenes del municipio en el tema de transparencia como una herramienta de mediación, evaluación y seguimiento. Notivisión